¡Largaron el premio Ricitos! Sale a hacer la delantera del 4, Miss Bombucha saca ventaja sobre el 5, Cecil y de abierta viene cargando el 8, jugar la vida. Descontado los primeros metros, el 4, Miss Bombucha con ventaja sobre el 5, Cecil en la tercera ubicación lo hace el 8, jugar la vida. Cuarta el 6, Maleva percanta en la quinta colocación, el 7, Full Halo que precede por medio cuerpo al 3. Sangble desde el fondo lo hace el 1, Flores de Gloria. Las competidoras pasaron la señal indicatoria de los 800 metros, enseña el camino corrigiendo su choque y el 4, Miss Bombucha. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 5, Cecil y en la tercera ubicación a dos cuerpos el 6. Maleva percanta, gana el terreno el 8, jugar la vida entre ambas el 3, Sangble. Recta final de la quinta carrera, 400 metros va el disco en la punta del 4, Miss Bombucha se filtra por dentro, el 6, Maleva percanta, descuentan ya los últimos 300 metros, maldico por dentro el 6, Maleva percanta, abierta la tropella del 8, jugar la vida entre ambas, se lanza el 3, Sangble. Último 150 metros de carrera, domina la competencia, el 8, jugar la vida, saca ventaja sobre el 3, Sangble en la tercera ubicación. El 6, Maleva percanta, 50 metros finales, se impone el 8, jugar la vida, medio cuerpo sobre el 3, Sangble, tercera el 1, Flores de Gloria. Y a cuarta el 6, Maleva percanta, y cruzaron el disco.